Hola amigos, acá seguimos con el proyecto de MODI. Bueno, una de las reformas más lógicas y más importantes que me parece es hacer, digamos recuerden, esta es la parte superior, es abrir acá arriba para poder montar un radiador de 280 milímetros. Ya tengo el boceto, este es más menos el tamaño, así que está perfecto. Lógicamente yo no lo puedo montar en esta placa, en esta pieza, porque esta es la pieza que se saca. Entonces si yo tengo atornillado aquí, si yo atornillo aquí el radiador, sea por abajo o por arriba, no lo voy a poder sacar, voy a llevar las mangueras, entonces va a tener que el radiador estar montado sobre esta placa, o sea yo cuando saque simplemente me lleve esa pieza. Va a tener que estar montado acá, va a haber que hacer sus cortes con seguramente medir angular y todo. Sacamos el rack de las disqueteras, esto estaba atornillado aquí, va a haber que acomodar seguramente, al final vamos a ver dónde acomodamos, esto iba ahí atornillado, lo sacamos y va a haber que cortar acá, 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 lógicamente, de manera que esto quede, se puede atornillar el radiador desde abajo y los ventiladores quedarían abajo de esto, justo abajito, dos ventiladores de 14. De esa forma, digamos, podemos ya tener la primera ventilación, digamos, arriba que me parece lo más lógico, que es lo más lógico, amigos, y, bueno, hay que sacar también el, el, los remaches de la, del almacenamiento del, ¿cómo se llama?, del almacenamiento de, de DVD, que nos va a molestar en ese lugar, digamos, así que hay que romper, esta es la única forma de hacerlo, cierto, hay uno, ahí se fue el otro, cierto, y vamos a ver si podemos esto sacarlo, bueno, tiene más remaches acá abajo, así que va a haber que romperlos también, bien, 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el último adjetivo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Y terminamos ahí de romper los ramaches, ¿cierto? Ahora hay que ver cómo lo sacamos. Tiene más remaches aún. Bueno, serían estos de aquí, que los vamos a perforar ahora. Ahí leen más. Ahí lo sacamos. Y bueno, ya es hacer fuerza al resto. Así que vamos a dejar este avance hasta aquí. Bueno, ya pudimos sacar todo. Retiramos las bahías de DVD, ¿cierto? Esta. La sacamos de aquí adentro. Se rompieron los ramaches, se sacó la bahía de discos que estaba aquí. Ahí, ¿cierto? Y se sacó la bahía que estaba acá, ¿cierto? Que está ahí. Y la idea, bueno, es cortar estas aletas. Todo esto de acá. Para poder presentar ya este dibujo sobre una superficie plana. Y poder, digamos, marcar los agujeros para cortarlos, digamos. Y poder poner ahí un radiador de 280. Lógicamente también hay que cortar esto un poco. Digamos, como ven, los que les comentaba de esta parte que hacerla por lo menos hasta ahí. Un cuadro transparente más que le quita peso. Y ver si se abre acá algo para enchufar los SSDs que van a tener que ser por ahí más o menos. Así que ahí estamos avanzando de a poco. También tengo para pintar, así que hoy vamos a ir viendo. Bueno, estamos aquí cortando un poco. Limpiamos un poco acá. Cortamos esto, el soporte. Ahora la idea es cortar ahí. Vamos a usar esmeril angular. La herramienta tiene muchos nombres en diferentes países. Pero básicamente esmeril angular sería como el nombre más puro, digamos. Así que vamos a prender esto. La idea mía es seguir esta línea. Y básicamente cosa de poder después retocar. Yo sé que esta línea va a tener que ser más ajustado el corte. Pero un primer corte que me va a servir. No. 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 por acá también ¡Gracias! 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 ...y bueno más o menos ya tenemos cierto Tenemos Plano ya arriba Digamos donde vamos a poder Elegir donde Cierto Poder perforar nuestra Para instalar nuestra Nuestra líquida, cierto La idea es que quede bien centrado Hay que elegir donde perforar Seguramente Aquí Aquí, aquí Ahí Aquí no Aquí Y aquí no probablemente Así que vamos a A dejar hasta ahí por hoy Lógicamente esto hay que lijarlo Digamos para que no quede filo en los cortes Digamos Un trabajo de bastante paciencia, cierto Que cuando cortamos Aquí Repasar Repasar Todos los filos Digamos para que quede Sin filo Y de esa manera Poder no cortarse Cuando uno meta la mano Uno meta la mano así Y quiere sacar algún cable De acá No se corte con los Con los bordes Digamos Con las redadas Así que eso amigos Los dejo y les continúo Con un avance No se corte con los No se corte con los